¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca del mejor filtro que hay para tu acuario, el filtro canister. Quizá algunas personas, no sé así, quizá el filtro son, quizá el filtro de cascada para ellos es el mejor. Pero desde la experiencia y desde el punto de vista de Char Fishers, el mejor es el filtro canister. Hace unos días un suscriptor nos regaló este filtro canister que vamos a usar precisamente en el acuerdo de los discos. Así que bueno, es una buena ocasión para hacer un pequeño unboxing, para decirle los prelos contra este tipo de filtros. Y por supuesto para dar una mención honorífica a nuestro amigo Sergio, que nos regaló este filtro canister. Así que ¿Qué les parece si me acompañan en este vídeo que se llama Filtro Canister, el mejor filtro para tu acuario? Esto es Acuaristas Hermanos. Enseñar, escuchar, debatir y respetar. El arte de una figura en equilibrio. Y bueno Fishers, antes de mostrarles que tiene este filtro canister, ¿Qué les parece si vamos a ver a nuestro amigo Sergio? ¿Cómo fue que no lo regaló? Así que vamos, ¡hace ya! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí estamos exactamente con la persona que nos va a regalar el filtro canister. Y bueno, quería aquí mostrarles un poquito cómo tiene el acuario. Y les voy a presentar a... Sergio. ¿Cómo estás Sergio? Sergio Cruz. ¿Cómo es que viste mi anuncio en YouTube? Pues te sigo en YouTube, he visto tus vídeos, los comentarios que haces, el aporte que haces a la corofilia. Pues viendo ahí algunos detalles, un vídeo que comentaste del asunto de metileno. Correcto. Varias, varias, varias cosas. Vi que publicaste que necesitabas un filtro. Entonces, pues yo tengo disponible uno que te puedo donar sin problema para... Y como comentaste que es para los discos, te dije, pues adelante, si es para discos, se lo puedo dar sin problema. Perfecto. ¿Puedes comentarnos un poquito cuál es el filtro que nos vas a dar? El filtro es este. Es un filtro de la marca, ¿no se puede decir? ¿Apoyet o no más? Sí, sí, es Interjet, ¿no? Que le llaman. Ajá, sí, este, 850 litros por hora. Perfecto. Yo lo estuve trabajando como 3 meses. Ajá. Está bueno, funciona. Sí, sí. Tengo los accesorios. Perfecto. Y yo creo que te puede servir bastante bien para los discos. No lo estoy ocupando. Correcto. Pero te puede ayudar bastante. Mira, de una forma muy rápida, nos puedes aquí comentar cómo tienes este acuario. ¿Lo tienes con un filtro de acertado? Lo tengo con un filtro de un 406. Aparte tengo un 406. Ese es el que nos dices, ¿ya? 406. De, este, ¿cómo se llama? Fluval. Fluval. Uno de canasta. Uno de canasta, que es un Elite. Perfecto. No recuerdo la capacidad. Ajá. La filtración biológica es con canutillos. Sí, sí. Y este acuario lo inicié hace un año. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves ahí? Bastante bien. A lo mejor rompe un poquito ahí los esquemas de la compatibilidad de los peces, pero sin problema ahí. Los discos, los escalares. Ni se molesta ni nada, ¿no? Tengo otro escalar albino. Sí, sí. Un Plecus. A lo mejor alguien puede decir, eso va a dañar, ¿no? Sin problema. Excelente. Bueno. Bastante bien. Y nos estabas comentando que nos vas a dar también la oportunidad de ir a ver si nos dan un chance de ir a grabar una parte donde crían a los peces disco, ¿no? Son, ellos crían peces disco, maravillosos, tienen unos peces enormes y muy bonitos. Perfecto. Y vamos a platicar con ellos. Vamos a ver si se puede dar la oportunidad. Y bueno, pues vas a estar ya saliendo entonces en otro video. Yo colaborando. Perfecto, amigo. Cuando nos estabas comentando que tienes otro plan de hacer otro acuario. Tengo otro plan de hacer otro acuario. Me mandé a fabricar un acuario de 1.20 por 50 por 50. Con ellos mismos. Sí. Tienen este creador de disco. Sí, sí. Y bueno, estoy preparando, digo, por cuestiones de espacio, de tiempo. Si nos das la oportunidad, cuando ya los tengas ya montados, pues hacemos un visitando a tu pez, ahí de Charfisher, para que nos presentes todos los acuarios y qué es lo que tiene, ¿vale? Te queremos dar las gracias a nombre de, pues mío, en este caso, y también de los suscriptores, porque con ese filtro vamos a hacer muchas cosas interesantes y también, pues, para que los suscriptores aprendan más cosas, ¿no? Adelante, sí. Muchísimas gracias, amigo. De acuerdo. Saludos. Le queremos dar muchísimas gracias al buen Sergio por apoyarnos en este proyecto de los peces disco. Y bueno, la verdad es que le vamos a sacar mucho jugo a este filtro canister. Bueno, por ejemplo, ya tan solo ahorita vamos a explicar el funcionamiento y qué es lo que tiene un filtro canister, así que bueno, quiero mencionarles que este filtro lo tuvo funcionando durante tres meses, así que bueno, algunas partes ya no están en la caja, me las doy en una pequeña bolsa. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver lo que hay aquí en la caja? Y bueno, unas partes más que me dio el buen Sergio por allá. Quiero comentarles que este filtro canister es de la marca Lomas y se llama Aquajet 200. Este Aquajet mueve aproximadamente 900 litros cada hora, ¿vale? Así que bueno, pues lo que podemos encontrar es la manguera, por supuesto, esta manguera. Aquí hay otra, por supuesto, una es donde sube y otra es donde va a bajar. Y nos encontramos un paquetito chiquito aquí, que creo que tenía los... Sí, efectivamente, son algunos tubos y chupones, precisamente para que no se vayan a ir estas cosas hacia otro lado. Lo vamos a poner lo más recta que se pueda, ¿vale? Ahorita vamos a sacar el filtro como tal. Y bueno, en esta parte de acá, en esta bolsa, fíjense, nada más, bueno, por supuesto, aquí vienen ya los tubos. Este es el tubo de succión, ¿verdad? Este es el tubo que va a succionar. Por supuesto va con esto y bueno, entra hacia el filtro. Y este es el de flauta. Este filtro de flauta lo que va a hacer es que va a esparcir todo en el acuario. Así que bueno, muy interesante. Aparte de esto, bueno, por supuesto, aquí está el otro tubo donde va a salir. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Digamos, este va a la flauta y es el que va a salir al acuario. Aparte de esto, Fischer, déjenme les digo que nos regaló un filtro Aqua Clear. Este filtro Aqua Clear precisamente nos va a caer muy bien, ya que acuérdense que estoy haciendo un pequeño apuera de 20 litros. Y bueno, pues le vamos a dejar este pequeño Aqua Clear. Más adelante les voy a hacer un video de qué peces pueden ustedes ya ir a meter una cueda de 20 litros. Muchas personas me han dicho que como. Y bueno, pues este pequeño filtro va a ser una buena oportunidad para comentarles eso. Además de todo esto que me regaló, fíjense, me regaló un poco de Matrix. Todo lo que me regaló de Matrix. Y me regaló canutillos de los mejores que hay, son la marca Ziporax. Así que bueno, para mí la verdad es que fue un regalo muy importante. Y por supuesto, Fischer, que vamos ahora sí a abrir. Voy a sacar lo más importante, que es como tal la caja del filtro canister. Aquí está. 900 litros la hora, Fischer. Así que la verdad es que fue un regalazo. Y por supuesto que esto hará que los discos tengan una mejor vida, ¿vale? Vamos a ver cómo se abre esto. Ok. Se abre así. Se abre así. Y... Esto se quita. Y bueno, tiene una canasta. Tiene otras tres canastas más. Estas por supuesto es que se van a quitar. Está un poco interesante esto, ¿no? Pero vean, exactamente así. Bueno, aquí van tres canastas más. Que obviamente hasta abajo viene la esponja. Ustedes no la pueden ver. Y por supuesto, en la segunda le vamos a meter el canutillo y ese Matrix que nos regaló. Aparte de más que tenemos allí. Y en la parte superior, muchas personas le llegan a poner incluso un poco más de Matrix o canutillos. Aunque en algunos casos, otras personas más le llegan a poner un poco de perlón. Así que bueno, Fischer. Esta es. Son tres, ¿verdad? Ahorita... Ahorita la vamos a ver cómo se puede desarmar. Pero la verdad es que me sorprende bastante cómo se puede dar esto, ¿no? Ah, ya vi. Está bastante fácil. Está bastante fácil. Cómo es. Nada más se quitan. Tienen como unas pequeñas agarraderas. Y bueno, esas agarraderas se quitan. Y ya aquí está la esponja. Que les estaba yo mencionando. Y bueno, ahorita les vamos a decir, o más de notas, les voy a decir en la sección que más les gusta, aprendiendo a dibujar con Chad Fischer, cuál es el funcionamiento y cuál es la mejor modificación que le podemos hacer. Y en este caso también voy a decir una modificación que le podemos hacer a los peces del disco y que lo vamos a realizar. Vamos para allá. Muy bien, Fischer, entonces este es el acuario que tenemos nosotros en casa. Y bueno, por supuesto, tiene una parte donde succiona. Viene aquí en el filtro, hace toda la filtración y regresa al acuario. Una de las principales cosas, Fischer, es que esta parte del canister debe estar en una parte baja del acuario, ya que si no, su funcionamiento no será óptimo. Así que bueno, esta parte, la puntita, la parte superior, debe estar por debajo de la parte inferior del acuario. Vale, entonces que no se nos vaya a olvidar esta parte. Debe ir esta punta siempre en la parte de abajo. Así que bueno, como hace rato lo pudimos observar, el filtro canister tiene unas pequeñas como canastas o una cesta. Y bueno, en este caso puede tener tres o puede tener más, ¿vale? Vamos a suponer que tiene tres y ahorita vamos a suponer por si llega a tener una cuarta, como es en este caso este filtro que llega a tener cuatro. Lo primero que debemos de tener aquí siempre es una esponja. Esta regularmente, Fischer, ya no la traen, como es en este caso, o sea, ya la traen. Entonces debemos de poner la esponja. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está el acuario, succiona el agua y va a empezar por la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a poner es esponja siempre. En dado caso que ustedes vean que no les sirve mucho, bueno, se la pueden llegar a cambiar. El problema es que hay que darle forma de cómo está esta canasta. Después, Fischer, siempre vienen los canutillos, o Matrix, o Tezontle, o Biobolas. Muchas personas dicen que por qué menciono las biobolas. Bueno, sé que las biobolas son las cosas que menos bacterias llegan a tener, pero tienen. Así que, bueno, siempre voy a recomendar canutillos o el buen Matrix. El Matrix, por ejemplo, almacena cuatro veces más que un canutillo y hasta ocho veces que una piedra de Tezontle de la misma forma, ¿vale? Y bueno, ya ni hablar de las biobolas, pero bueno, en dado caso que alguien las quiera poner, las puede llegar a poner. Entonces, en la tercera, Fischer, yo les voy a recomendar, en este caso, como vamos a tener a peces disco, vamos a ponerle, en este caso a nosotros, ceolita. ¿Para qué la ceolita, Fischer? Para que la dureza del agua baje. Ahora, ¿qué se puede también llegar a poner aquí? Otras personas pueden llegar a poner carbón activado. Se vale, ¿vale? Y bueno, Fischer, es que hay, por ejemplo, si hubiera una cuarta canasta, yo recomendaría el perlón. Lo bueno del perlón, Fischer, es que te va a almacenar todos los finos, que bueno, para que prácticamente se vea que está bien el agua. Lo malo del perlón es que lo vas a tener que cambiar siempre cada quince días, cada ocho días, ya dependiendo del tipo de pez que llegamos a tener. Entonces, Fischer, volvemos a explicar por aquí entre el agua. Va a filtrar primero esponja, siempre esponja. Después van los canutillos Matrix, el Tezontle o Biobola. Siempre recomendaré canutillos y Matrix. Porque son los que más almacenan. Y por supuesto, después en la última puede estar oseolita o carbón activado. Y si hubiera una cuarta, el perlón sería lo correcto. Y entonces ahora sí vuelve a nuestro acuario. Esta es la forma correcta de modificar o de tener un filtro canister para nuestro acuario. Así que bueno, Fischer, a continuación te vamos a decir cuáles son los pros de llegar a tener un filtro canister. Lo primero, Fischer, es la carga biológica que vamos a tener en el almacenamiento de las canastillas. Por ejemplo, por más grande que llegue a ser un filtro de cascada, un filtro interno, un filtro de esponja, la cantidad de canutillos Biobolas o Tezontle o Matrix que llegue a almacenar será muchísimo más chica en comparación a la que le pudieran caber a un filtro canister. Como también lo vimos hace rato, hay personas que inclusive en dos de las canastas del filtro canister llegan a toparlo completamente de canutillos Biobolas o Tezontle. Así que la carga biológica, es decir, las bacterias nitrificantes que van a hacer que prácticamente el ciclado del acuario sea perfecto, que el agua salga cristalina, pues van a estar allí. Así que definitivamente los pueblos contra. Otra de las cosas que también va a ser Fischer es que, por ejemplo, un filtro canister regularmente va a tener un almacenamiento cercano a los 10 o 20 litros, que es lo que nos quiere indicar que vamos a subir un poco la cantidad de litros que tenemos en el acuario. A pesar de que está afuera, esa cantidad de agua está succionando y la está regresando al acuario. Así que van a ser otros 10 o 20 litros más. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, cuando hay un cambio de pH, un cambio de KH, mientras más grande sea el acuario, mientras malito sea en un acuario, va a ser más difícil la inestabilidad química y biológica en los acuarios. Otra de las cosas que, por supuesto, también tiene una ventaja es que, por ejemplo, los filtros de cascada llegan a tener un pequeño sonido o llegan a sonar o tener un poco de ruido y prácticamente los filtros canister llegan a ser imperceptibles. Así que, bueno, por supuesto, también en cuestiones de ruido, en cuestiones de estar un poco más tranquilo en casa, también, por supuesto, tiene mucho que ver. Otra de las cosas que también yo le veo una pequeña ventaja, Fisher, es que también a la hora de poner el regreso del agua, tú lo puedes poner donde tú quieras y lo puedes poner en la superficie para que mueva ese acuario, como lo mencionamos en un video, oxigene y rompa la superficie del acuario. Así que, bueno, prácticamente le veo muchísimas ventajas de las que tú me puedas mencionar. Así que, bueno, estas son algunas de las ventajas que tiene el filtro canister. Y bueno, Fisher, ahora vamos a decir cuáles son las desventajas de los filtros canister. Yo le veo principalmente dos. Una es el costo, por supuesto, no vas a comparar el costo que te vale un filtro de cascada, un filtro interno, un filtro de esponja, a lo cual te va a costar, por supuesto, un filtro canister. Así que, definitivamente, no está al alcance de cualquier persona dentro del acuarismo. Y la segunda, Fisher, es que, bueno, está en una parte separada de nuestro acuario. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, con el filtro interno va dentro del acuario, no necesitas otro espacio extra. ¿Qué hay, por ejemplo, del filtro de mochila? Bueno, pues prácticamente va en la parte superior del acuario, pero no en otra parte fuera. Así que prácticamente tendrás que tener otro pequeño espacio apartado para los filtros canister, que, bueno, por muy chicos que sean, al final de cuentas nos van a ocupar otro espacio en el acuario. Algunas personas, bueno, tienen precisamente este armazón de hierro donde va la base del acuario. Y, bueno, pues ahí tienen un pequeño hueco, lo llegan a poner allí. Aunque, bueno, algunas otras personas, como por ejemplo yo en este acuario, ahí guardamos algunos de los alimentos y cosas que tienen los acuarios. Así que, bueno, creo yo que son prácticamente las únicas dos desventajas que le da el filtro canister, pero definitivamente, como te diste cuenta, es la mejor opción para nuestros acuarios de agua dulce. Y, bueno, Fishers, hasta aquí este video. Espero realmente te haya gustado. Hicimos un pequeño unboxing acerca de lo que contiene el filtro canister Interjet de la marca Lomas. La verdad es que es un muy buen filtro y, bueno, por supuesto es que nos va a ayudar muchísimo a este acuario que pronto será de discos. También, por supuesto, vimos el mejor funcionamiento que le puedes dar, cómo se puede modificar el filtro canister y sacarle el mejor beneficio. Y, por último, te dijimos los pueblos contra, de los cuales tú los vas a ver en tu acuario. En los comentarios yo te voy a pedir de favor que me digas si tú ya usas un filtro canister, si nunca lo has usado o incluso tienes alguna u otra forma de poderlo llegar a modificar y sacarle el mejor beneficio. Fishers, muchísimas gracias. Seguimos aumentando de suscriptores. Estamos en una media de 1,300 suscriptores mensuales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Recuerden que Char Fishers no es únicamente Carlos, la persona que habla aquí delante de la cámara, sino son principalmente todos ustedes que ven nuestro canal. Cuídense mucho, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno, Fishers, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ¡ya lo dimos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!